Culminamos el 2019 con muchas actividades y empezamos el 2020 recargados también de actividades, pero con una motivación muy especial porque este año el templo va a cumplir 150 años de vida y relacionado a ello nosotros ya tenemos previstas varias actividades que se van a estar desarrollando aquí dentro de lo que es la parte de la iglesia. Para darte un orden cronológico más o menos, ahora lo que es la parte del verano, hay jóvenes de aquí de la iglesia que estuvieron participando en el Uruguay en un campamento de jóvenes, un campamento rioplatense que se llama así porque une a las dos naciones, al Uruguay y a la Argentina. En estos momentos, por ejemplo, en Colonia Belgrano se está desarrollando un campamento de niños también que vamos a estar ahora a las 8 de la noche, tenemos que salir para allá porque se hace el fogón de despedida y ya vamos a estar trayendo a los chicos para aquí, que es una de las actividades pioneras de la iglesia valdense en cuanto a lo que es la parte de actividades en conjunto y especialmente para los niños. La convivencia de 3 o 4 días entre los niños en donde ellos mismos son artífices de su propia vida. Digamos, ellos cocinan, limpian, hacen equipos de trabajo, juegan, hacen pintura y siempre hay algún tema relacionado con lo que es la vida, especialmente lo que es la parte de la amistad, la bondad, la generosidad, todo lo que tratamos de que los niños desde chiquitos puedan ir aprendiendo. Sabemos que los jóvenes también cuando, digamos, tienen esta experiencia en Uruguay y abordan diferentes temáticas, no podemos estar ajenos, Lali, de todo lo que está pasando entre los jóvenes hoy por hoy, ¿no? Y ustedes en ese sentido también están trabajando fuertemente. Sí, la iglesia ha hecho un abordaje muy amplio en este sentido de lo que últimamente, no es cierto, es el tema del día, digamos, en todo el mundo, ¿no? Que es justamente el encuentro de las generaciones en el tema de lo que es la diversidad del varón y la mujer, la inclusión de la mujer dentro de la sociedad. A tal sentido, no es cierto, este año justamente el campamento rioplatense tuvo un tema que fue pura y exclusivamente para tratar esta temática, incluso elaborando en estos momentos la iglesia valdense también un protocolo que hasta ahora no lo tenía porque, por más que pertenecemos a comunidades religiosas, nunca estamos exentos de que haya problemas de tipo de violencia de género o de situaciones que sean de este tema que se está dando hoy en día, que se está abordando dentro de las propias comunidades también. Entonces, en este sentido, desde la parte de los jóvenes, con la ayuda de todo un cuerpo pastoral, no es cierto, de más de 20 pastores, se ha elaborado un protocolo que va a estar vigente para los próximos tiempos. ¿Qué opina puntualmente de esta iniciativa a nivel provincial de que las religiones se reunieron hace muy poquitos días en Santa Fe, haciendo un encuentro, digamos, donde unen las creencias de cada uno? Bueno, en este sentido, nuestra zona, bueno, lo hace también, ¿no?, periódicamente, en cada acto, en cada encuentro. La iglesia valdense, la iglesia católica están presentes. Esto, bueno, para ustedes no es novedad. No, y realmente yo creo que es a lo que las distintas denominaciones religiosas tienen que apuntar para el futuro, que es la iglesia que Cristo siempre quiso. No es una iglesia dividida, sino una iglesia en donde realmente todos podamos pertenecer al cuerpo de Cristo, aportando los distintos dones. Él siempre lo manifestó en la persona misma, en el cuerpo humano, que no todos nuestros miembros tienen una misma función y la cabeza es Cristo, ¿no? En ese sentido es importante que de aquí en más y lo más que pueda ser posible de que se pueda trabajar siempre en conjunto y llevando siempre adelante realmente el verdadero evangelio que Jesucristo quiso transmitir, dejando de lado muchas veces lo que es la parte de la institucionalidad, que es lo que a veces rompe los esquemas, porque a veces dentro de las iglesias hay cuestiones de poder también que para nada condicen, ¿no es cierto?, con el verdadero mensaje del evangelio. Entonces en ese sentido es muy, muy bueno y muy puntual de que las iglesias puedan de una u otra manera y con distintas temáticas poder estar uniéndose y abordando estos temas que son de la realidad cotidiana, de todos los días, ¿no? Porque la Biblia tiene más de 2.000 años y siempre deja un mensaje y ese mensaje tiene que estar siempre atento a los cambios que va produciendo la sociedad, porque no es lo mismo la palabra hace 2.000 años atrás que lo que es ahora, ¿no? En el marco de los 150 años que se va a dar en este 2020, ¿ustedes tienen pensado en lo edilicio, en las actividades, bueno, desarrollar puntualmente en el marco de esa fecha tan importante? Sí, en la parte de edilicia es como venimos haciendo desde hace muchos años. Nuestro aporte es ínfimo porque nuestra comunidad es pequeña y no podemos generar tantos recursos, así que estamos siempre atentos a lo que pueden hacer las ayudas de los gobiernos, tanto sea comunales como provinciales o nacionales, ¿no es cierto? En ese sentido, de una u otra manera siempre estamos recibiendo algún aporte como para poder ir manteniendo este edificio que ya por su antigüedad necesita un mantenimiento diario. Y en lo que es la parte de las actividades previstas como para conmemorar este tiempo, el próximo 16 de febrero, por ejemplo, vamos a estar realizando un culto acá que para el pueblo valdense es muy, pero muy importante, porque un 17 de febrero del año 1848, el duque de Saboya, llamado el rey el bueno, Carlos Alberto, firma por primera vez la libertad civil para los valdenses. Después de 700 años de persecuciones y muertes, los valdenses obtienen su libertad. Y esto año tras año se festeja, tanto sea en Italia como en Uruguay, como en Argentina, donde están todos los pueblos valdenses, porque en aquella época, cuando se tuvo en mano las cartas patentes, que eran el edicto, ¿no es cierto?, que había en ese momento por el cual se otorgaba la libertad de los valdenses, en cada uno de los pueblos y en cada una de las localidades donde estaban las familias valdenses se prendieron hogueras, se prendieron fogones, y de ahí quedó un poco la tradición de que nosotros cada vez que nos reunimos, nos reunimos siempre junto al fuego porque es un signo de libertad para el pueblo valdense. Esto va a estar acá el próximo 16 de febrero, entonces, esos cultos son siempre abiertos al público, todo el que quiera asistir y participar es una actividad muy especial, va a ser a partir de las 19 y 30 horas, y bueno, van a venir comunidades hermanas y están invitados todos aquellos que quieran participar, ¿no? Y después ya, yendo en el mes de abril, en un orden cronológico, como te decía hoy, la iglesia va a recibir la primera asamblea del Presbiterio Norte Argentino, que es la región en donde nosotros estamos abarcando nuestra iglesia, ¿no es cierto?, con la iglesia de Entre Ríos, de La Paz, San Gustavo, lo que es el norte santafesino, Sombrerito, Reconquista, Villocampo, y aquí en la parte del sur, Colonia Belgrano, López, San Martín de las Escobas, y la ciudad de Galvez. Eso va a ser en el ámbito, ¿no es cierto?, institucional, y también va a tener un marco especial porque vamos a estar también, de alguna manera, recordando parte de la historia de los 150 años del edificio, y se van a cumplir también 65 años de que por primera vez ese presbiterio, esa zona del norte argentino, se reunió aquí justamente en San Carlos en el año 1965. Y ya lo último que vamos a hacer va a ser en septiembre, que estamos viendo con la comuna local, para poder incluir, ¿no es cierto?, dentro de los festejos de un aniversario más de la colonia, los 150 años del templo, ya con otra temática que sería el poder reunir a las instituciones, autoridades comunales, provinciales y todo lo demás, digamos algo más protocolar, ¿no? Una agenda entonces muy nutrida y esperando este 2020 para festejar, ¿no? Toda la comunidad, porque sabemos que, digamos, la iglesia como institución en lo local es muy querida. Sí, en ese sentido, una de las cosas que nosotros no podemos dejar de lado, agradecer profundamente siempre a toda la comunidad sancarlina, porque de una u otra manera la iglesia cuando ha tenido sus proyectos, tanto sea lo que es apoyo escolar, comedor comunitario, o cuando hace beneficios como para poder mantener este edificio también, siempre la comunidad está presente, ¿no? Y no es la comunidad valdense nomás, sino que es toda la comunidad sancarlina y por eso a través de este medio agradecerles profundamente a todos, porque de una u otra manera yo creo que la gente se siente identificada con este lugar que tiene una historia realmente muy, pero muy hermosa. Eso habla a las claras de, por ejemplo, el paso constante y permanente de las escuelas que vienen a visitar el templo y que uno les cuenta la historia, ¿no es cierto? O por ejemplo los otros días cuando estuvo la gente del cicloturismo que se llevaron una linda imagen del edificio también y de lo que es la historia de acá del templo. Así que realmente uno no tiene más que agradecerle a Dios por todas las cosas que recibe. Trabajamos mucho, somos pocos para el trabajo, para repartir el trabajo, pero lo hacemos realmente con muchas ganas y con todo el corazón.